Luego de las fallas que se dieron en el elevador del Hospital Infantil de Veracruz anteriormente, además de hacer una revisión exhaustiva, se instalaron cámaras de vigilancia, pues esos incidentes pudieron ser provocados, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Y aquí lo comento con toda seriedad, entre esas acciones fue poner cámaras en los controles del elevador, porque nos creció la suspicacia de que quizá alguien se atrevió a meterse ahí. Pusimos cámaras controladas desde acá y con un registro de tal manera que si eso hubiese sido la causa, no lo sabemos, tener llave giras. Y miren, se resolvió. Señaló que no es una certeza el que alguien provocara problemas en el elevador del hospital. Sin embargo, se hicieron múltiples revisiones y se tomaron medidas para garantizar que esto no ocurrirá de nuevo. La empresa dijo, aquí están las garantías, las supervisiones, no es por ahí. Hablamos con el director, bueno, como no se establecía bien la causa, bueno, pues entonces vamos a tomar acciones determinantes. Y esas fueron. Y miren, hasta ahorita han funcionado. Y vamos a seguir en ese tema durante un buen rato, al menos en la administración, porque si pasa ya vamos a saber. Ahora sí vamos a determinar qué pasó y nadie se va a poder lavar las manos. García Jiménez dijo que además de llamarle la atención a la empresa proveedora del elevador, se hicieron cambios en el personal de mantenimiento, entre otros ajustes. Pero lo más importante es que se mantendrá la vigilancia en el hospital infantil y el de alta especialidad durante todo su gobierno. Abraham Nazar, RTV, más noticias.